Si te decimos Segunda Guerra Mundial y te hablamos de la captura de miles de personas por su nacionalidad e ideología, para luego ser ejecutadas a sangre fría por ser incorregibles, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Seguramente estarás pensando en el régimen de la Alemania nazi liderado por Adolf Hitler y en su infame intento de limpieza étnica dentro de lo que ellos denominaban Tercer Reich. Sin embargo, no todas las masacres de esta guerra fueron perpetradas por los nazis, y por lo general se hizo mucho por ocultarlas o al menos por mantener en secreto la responsabilidad del país homicida durante décadas. Un ejemplo de ello fue la masacre de Katyn, ocurrida entre los meses de abril y mayo de 1940, a manos de una nación que por ese entonces era aliada de Alemania. Nos referimos a la Unión Soviética, culpable del asesinato masivo de al menos 22.000 personas, y que recién reveló y reconoció su culpabilidad por este crimen en 1990, es decir, 45 años después de finalizada la guerra y de haber estado echándole la culpa a los alemanes. ¿Pero qué sucedió exactamente en el bosque de Katyn? ¿Qué llevó a los soviéticos a fusilar sistemáticamente a tantas personas? ¿Y cómo influyó esto cuando la Unión Soviética se cambió de bando y pasó a formar parte de los aliados? La respuesta a todas estas preguntas la encontrarás en los próximos minutos, así que ponte cómodo y acompáñanos a conocer en detalle una de las mayores matanzas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El 23 de agosto de 1939, nueve días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron en Moscú un tratado de no agresión entre ambas naciones. El mismo fue conocido también como el Pacto Germano Soviético o el Pacto Ribbentrop-Molotov por los apellidos de los ministros de asuntos exteriores de dichos países. Este fue seguido por el Tratado Germano Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación, y luego por la petición de Stalin para unirse al eje en 1940. Una de las consecuencias más directas de estas rúbricas fue la designación de Polonia como una zona de influencia a repartirse entre los países firmantes. Así, Alemania se aseguró el poder invadir ese territorio sin temor alguno a la intervención soviética. El Ejército Rojo no condenó la avanzada nazi. Es más, luego de la invasión alemana, el 1 de septiembre de 1939, acontecimiento que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos hicieron lo propio tan solo 16 días más tarde. En consecuencia, mientras los alemanes comenzaron una masacre de judíos y polacos en la mitad occidental de Polonia, el Ejército Rojo capturó a miles de polacos en la región oriental, tanto militares como civiles, destinándolos a diversos campos de prisioneros dentro de la Unión Soviética. No obstante, este castigo no sería suficiente. Pocos meses después, el jefe del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, abreviado NKVD, y precursor de la KGB, el comisario Laventry Beria, presentó personalmente a Stalin un plan de exterminio de polacos. Este fue rápidamente aprobado por el líder de la Unión Soviética. Tal fue así que el 5 de marzo de 1940, Beria envió una carta ultra secreta a sus subordinados, ordenando que se les aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento, a los prisioneros polacos, calificándolos de permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. Claro está que los efectivos de la NKVD no se demoraron mucho en acatar las órdenes. Durante la primavera de ese año, apenas un mes después de enviarse la carta, se produjo la masacre de Katín. Se la denomina así por haber tenido lugar en el bosque homónimo, aunque también se tienen en cuenta los homicidios perpetrados simultáneamente en otros lugares próximos, como en las prisiones de Kalinin y Yarkov, entre otros. Se calcula que las víctimas totales de la masacre fueron de al menos 22.000 ciudadanos polacos. Cerca de 8.000 de ellos eran militares prisioneros de guerra, otros 6.000 eran policías y el resto eran civiles. Estos últimos, integrantes de la intelectualidad polaca, como profesores, artistas, investigadores, historiadores, políticos, abogados, ingenieros, científicos, escritores y periodistas. Todos acusados de ser saboteadores, espías o contrarrevolucionarios, opositores al régimen soviético. Concretamente, de los aproximadamente 22.000 prisioneros, 7.305 procedían de campos en la actual Bielorrusia y Ucrania, 6.311 de Ostashkov, 3.820 de Starobelsk y 4.421 de Koshevsk. Estos últimos fueron los ejecutados en Katyn y solo 448 fueron amnistiados, salvándose del exterminio. El traslado hacia el bosque se realizó en camiones, con 10 prisioneros por vehículo. Uno a uno, maniatados, fueron colocados frente a una enorme fosa, para luego ser ultimados de un tiro en la cabeza y caer directamente en su propia tumba. Esto supuso en apenas unos meses el exterminio de toda la élite polaca y de grandes valores intelectuales. Hasta hay quienes aseguran que todavía hay fosas que no fueron descubiertas. Curiosamente, las ejecuciones se llevaron a cabo con pistolas Walta de fabricación alemana, entregadas al Ejército Rojo durante la invasión de Polonia. Las Walta, casualmente, eran el arma reglamentaria de la Gestapo, con lo cual es evidente que los soviéticos desde el principio tomaron todas las precauciones posibles para esconder su culpabilidad, como si supieran lo que se les vendría encima. La primera alarma debió haber saltado cuando el general polaco Vladislav Anders comenzó a formar un ejército luego de que la Unión Soviética cambiase de lado en el conflicto. Al solicitar que los cerca de 15.000 militares prisioneros de guerra, capturados por los soviéticos, fueran transferidos a su comando, la respuesta fue que no se sabía nada de ellos porque habían escapado hacia Manchuria en diciembre de 1941. Nada más se supo al respecto hasta el 13 de abril de 1943, cuando los propios alemanes anunciaron públicamente el hallazgo de varias fosas comunes con miles de cadáveres de oficiales y civiles polacos. De hecho, los nazis informaron que, según sus registros, los cuerpos pertenecían a prisioneros que habían estado bajo el poder de la Unión Soviética. Ante estas acusaciones, y durante las décadas subsiguientes, los soviéticos negaron rotundamente cualquier tipo de responsabilidad y afirmaron que los verdaderos culpables habían sido los alemanes. También se negaron, por supuesto, a colaborar en las investigaciones. Mientras tanto, incluso una comitiva de la Cruz Roja Internacional corroboró durante esos años la veracidad de lo que decían los alemanes. Y lo hizo aún ante la supuesta presión de los gobiernos británico y estadounidense para no investigar demasiado el tema. Después de todo, a los aliados occidentales no les convenía enemistarse con la Unión Soviética. Ya lo decía el presidente Roosevelt en un telegrama a Churchill en junio de 1943. Ganar la guerra es el objetivo primordial para todos nosotros, por lo que esta unidad es necesaria. Por supuesto, la situación fue aprovechada al propagandísticamente extremo por Josef Goebbels para dividir a los aliados y profundizar el sentimiento popular anti-bolchevique. Incluso se jactaría de ello en su diario personal. Luego de finalizado el conflicto, en 1952, Estados Unidos formó un comité especial para estudiar la ya denominada Masacre de Katín. Su investigación determinó finalmente la culpabilidad soviética. Sin embargo, no fue muy clara en lo relacionado a las presiones norteamericanas para ocultar el hecho años antes. Por su parte, los soviéticos continuaron con su activo negacionismo del magnicidio hasta 1988, año en que Moscú comenzó a dar atisbos de que la historia habría sido diferente a su versión. Finalmente, en 1990, el Politburo soviético aprobó la publicación de los documentos relativos a la masacre de Katín, aceptando su evidente culpabilidad, aunque sin reconocerla oficialmente. Y sorpresivamente, en 2005, la Fiscalía Militar Rusa afirmó que la matanza no fue un genocidio, sino que fue un crimen militar ya prescrito. El pueblo polaco, todavía hoy, sigue reclamando justicia. ¿Y tú, piensas que Rusia debería reconocer oficialmente su responsabilidad? Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video. ¡Gracias!